El encadenamiento productivo entre los distintos actores de la economía es la premisa también para la creación de mayores valores agregados y el desarrollo y el crecimiento de ella. ¿Cómo funcionan los encadenamientos entre el sector no estatal y el estatal? ¿Qué posibilidades hay para liberar el emprendimiento en nuestra economía mediante los encadenamientos hoy en Buen Cubano? La pandemia de COVID-19 ha demostrado la capacidad de innovación y la creatividad de los cubanos. Muestra de ello es Deshidratados Habana, un pequeño negocio familiar que surgió en el municipio habanero de Playa. Seguimos en Buen Cubano y para hablar de encadenamientos productivos entre la gestión estatal y la gestión privada o cooperativa, en fin, no estatal, contamos hoy con la presencia del doctor en Ciencias Económicas Oscar Fernández Estrada, que además es un emprendedor del proyecto privado deshidratado, las dos condiciones, y con Maite Núñez Escalona, que es la presidenta de la empresa de gestión del patrimonio de la oficina del historiador de la ciudad, una entidad que es adelantada en la conexión con los emprendimientos y con el sector privado. Bueno, vamos a empezar ya con la primera pregunta, con los cambios, con la diversificación de actores económicos que tiene Cuba, digamos que impensable años atrás, en materia, ¿qué trascendencia tiene el encadenamiento productivo que atraviesa todo el sistema de gestión cubano? ¿Para qué potencialidades dormidas podría ir despertando en la economía cubana? Esta pregunta, sobre todo, Oscarito, me gustaría que la vieras no solo desde tu binaria visión, de emprendedor y de académico. Sí, Pepe, gracias. Mira, primero, aquí hay un tema muy importante que empieza a dar resultados, ya se empiezan a ver los resultados. La economía hay que entenderla como algo similar a un ecosistema. Entonces, hay una gran diversidad de funciones y de tareas que diversos organismos tienen que cumplir en ese ecosistema. Entonces, nosotros venimos de una economía excesivamente centralizada, carente de diversidad. Entonces, hay un montón de tareas esenciales, que a veces son pequeñas, pero son esenciales, que nadie las estaba cumpliendo. Porque a las grandes empresas, administradas centralmente, les es imposible cubrir todos esos vacíos que normalmente en una economía, en un ecosistema, alguien tiene que cumplir. Entonces, la idea de que existan pequeños emprendimientos de cualquier forma de propiedad, fíjate que estamos hablando no solo de formas no estatales, estamos hablando que también hay pequeñas empresas estatales. Estatales. También, que de alguna manera se desgajan de su estructura más grande para tener más autonomía, mucha más flexibilidad y operar en pequeña escala. Pues esa posibilidad de que exista una gama prácticamente interminable, prácticamente infinita, de actores nuevos que puedan surgir a cubrir esos pequeños espacios, que solo ellos, en esa pequeña escala, estando tan directamente asociados a esos problemas, pueden identificar, va a venir a cubrir una gran brecha de oferta que nosotros tenemos hoy, que además facilita el desarrollo y el desenvolvimiento de grandes empresas dedicadas a funciones más estratégicas. Desde la perspectiva de la oficina del historiador, este sistema de gestión empresarial, ¿qué papel ha desarrollado en cuanto a acercarse al sector no estatal? Bueno, la oficina del historiador, bueno, primero, con relación a lo que estaba diciendo Escarito, para acotarlo, que el encadenamiento lo podemos ver, además, con todos estos nuevos actores que han ido dinamizando la economía, pero además también, o sea, o en principio desde la propia empresa estatal, aprovechando ahora mismo toda la flexibilización que la implementación de la nueva normativa, de estas medidas le está dando a este tema económico, un poco para apuntar lo que él estaba diciendo. Lo tengo en la punta de la lengua, estaba apuntando ahí, pero ustedes ya son prácticamente como entidad estatal, son unos adelantados con el espíritu del gran Museo Bordal, que nunca vio, que donde otros veían peligros, él veía oportunidades. Yo creo que eso es también, de alguna manera, un homenaje. Esto que está pasando es un homenaje a Eusebio, a su inquieto talante en la estética, en la historia y en la economía, porque poco se habla de Eusebio en la gestión económica. Sí, sí, en efecto fue un pionero, y ahí sigo con tu pregunta. Ha sido un pionero desde los inicios de la oficina, bueno, la oficina es bastante viejecita, pero bueno, después que se reformuló ya en el año 93, ya desde los años 90, ya la oficina junto con otras instituciones, también adelantada, trabajaba con los contratistas privados en pos de garantizar la conservación, que esos fueron, o sea, los inicios con la forma de gestión no estatal. Y después, toda esta dinámica de los arrendamientos a la forma de gestión no estatal, que ahora es ya algo natural, pero en su momento, los inicios estuvieron precisamente... Con todo Dios y ayuda. Pero los inicios estuvieron en experimentos que nacieron en la propia oficina del historiador, y ahora mismo todo este tema que se está trabajando de las dinámicas de todos los presupuestos participativos, o sea, todo el desarrollo local es algo en lo que la oficina siempre ha estado trabajando, siempre incorporando a todos los actores, a lo que le llamamos ahora los actores económicos, pero a todos, con independencia de la forma de propiedad o de la dinámica que se está manejando. Pero vamos a volver a ese tema, a precisar más. Recuerden que estamos en Buen Cubano, un programa de reflexión, de análisis, un programa que no se cree que va a decir la verdad absoluta, un programa que no pretende abarcar un tema, digamos, en toda su dimensión, es solamente un susurro reflexivo. Carlos Miguel no puede acceder a sitios web imprescindibles para su trabajo como emprendedor de las tecnologías. Leudis, ciego de nacimiento, no tiene dispositivos médicos parlantes. Lourdes no puede cobrar su salario como árbitra internacional porque el banco suizo donde lo depositan se niega a hacer transferencias a Cuba. El ron y el tabaco cubano siguen sin comercializarse en el mercado norteamericano. Nuestros científicos se reinventan todos los días para que nuestros candidatos vacunales avancen a pesar de la ausencia de reactivos o equipos clave. Algunos dicen que el bloqueo no existe, que es una excusa que está diseñado para afectar al gobierno y no a la gente. Sin embargo, la vida diaria en Cuba demuestra lo contrario. Seguimos en Buen Cubano. El encadenamiento no es homogéneo, no es abarcador, es gradual. Se están produciendo encadenamientos en la medida en que se están creando nuevas, medianas, micro y pequeñas empresas privadas y estatales y además cooperativas. Bueno, hay algunos que se encadenan y otros que permanecen en sus compartimentos estancos esperando a veces que, no sé si es señales de arriba o es señales de al lado. ¿Cuáles son los mayores obstáculos, tanto desde el sector estatal como desde el sector no estatal a este proceso, a esta urgencia de la economía cubana que es el encadenamiento productivo y qué papel están desempeñando los gobiernos locales en esta horizontalización económica? Mira, yo pienso que el principal, ahora mismo hay buenas condiciones desde el punto de vista de marco regulatorio. Hay cosas que se pueden destrabar, pero en general yo diría que hay buenas condiciones para que se produzcan esas asociaciones, si le queremos llamar de una manera más bonita. Yo creo que lo que está pasando todavía es que hay estereotipos y mitos por vencer. Todavía hay desconfianza mutua. Todavía hay el mito de que pesa sobre el sector privado y cooperativo un gran estereotipo peyorativo. Y a la misma vez, desde el sector privado, también se estigmatiza el sector estatal. Y la empresa estatal es ineficiente, es burocrática, traba los procesos, es abusadora porque tiene control monopólico. Cosa que puede ocurrir en cualquiera de los dos sectores, pero no necesariamente son reglas. De hecho, hay muchos ejemplos que son muy exitosos, muy favorables, que claro, hay que irlos mostrando cada vez más para que sirvan también de guía, de camino para el resto. Bueno, ¿y qué papel ha tenido? Yo decía, preguntaba, pero bueno, me interesa sobre todo, ¿qué papel pueden desempeñar los gobiernos en este proceso de encadenamiento productivo? ¿Un papel estimulante o un papel de freno? Lo tienen que estimular, o sea, tiene que ser estimulante. Recuerde que el gobierno es la estructura más básica, o sea, los gobiernos locales, el municipio. ¿Hace usted allí, la oficina de historiadores con el gobierno de Ana Vieja? Sí, hemos trabajado sobre todo con el desarrollo, o sea, con todo esto de la estrategia del desarrollo local. Que además, uno de los principios de la política del desarrollo local es precisamente que el gobierno, o sea, que la estructura municipal favorezca los encadenamientos productivos a propósito de la temática del programa. Y tiene que potencializarlo a partir de esa estrategia que se haya elaborado. En el caso de la oficina, nosotros hemos trabajado, la oficina como está enclavado dentro del propio municipio de la Habana Vieja, aunque la oficina tiene alcance también en Centro Habana, hemos trabajado de conjunto en la estrategia de los proyectos de desarrollo local. Por ejemplo, que eso no, además, no comprende solamente el proyecto de desarrollo local como entidad, sino todas las entidades, todos los actores, con independencia de su forma de propiedad, que tributen al desarrollo y a la dinámica de la estrategia del desarrollo local. Un agregado, lo que estamos viendo en La Habana, por ejemplo, que es donde tengo más conocimiento, es que hay gobiernos municipales más avanzados, gobiernos municipales más dispuestos, que se han ocupado de hacer incluso eventos, buscando espacios para poner de acuerdo a todos los actores de su territorio, que se vean las caras, mientras hay otros gobiernos más rezagados, más temerosos, que ahí, entonces, cuesta más trabajo hacer las cosas, cuesta más trabajo que la gente, digamos, que los proyectos o las propuestas de proyectos avancen. Entonces, hasta en este momento, pesa mucho también, digamos, las personas que están en ese lugar. El eterno problema de la subjetividad en los procesos sociales y económicos. Sí, sí. Bueno, vamos a ver ahora un reportaje sobre el encadenamiento productivo entre la empresa privada de Cidra Daos. Deshidratados Habana. Deshidratados Habana y la oficina del historiador. Y eso va a reforzar más el hecho de la presencia de estas dos personas aquí. La pandemia de COVID-19 ha demostrado la capacidad de innovación y la creatividad de los cubanos. Muestra de ello es Deshidratados Habana, un pequeño negocio familiar que surgió en el municipio habanero de Playa. Bueno, hace alrededor de un año y medio, en medio de la situación más crítica de la COVID, cada uno de nosotros, mi hermano y yo, vimos modificado nuestra base económica como resultado de la pandemia. Y nos dimos a la tarea de, bueno, de esas necesidades que teníamos, deberíamos encontrar algún camino para resolverla. La principal meta fue salir a buscar productos pocas veces para tratar de estar en casa y al mismo tiempo cómo conservar esos productos para que su duración fuera más larga. Tras la buena acogida por familiares y amigos, lo que partió como un experimento hogareño, se transformó en un proyecto para la producción y comercialización de productos naturales deshidratados a muy bajas temperaturas. Yo llego a Deshidratados Habana porque era trabajadora de una cafetería que había aquí antes de la pandemia. Y como las cosas se pusieron tan difíciles, se decidió, bueno, cerrar la cafetería. Los suministros se pusieron difíciles, decidieron cerrar la cafetería, entonces se convirtió en Deshidratados Habana. Y yo continué, vaya, cambié de oficio, no sé, de lo que hacíamos en la cafetería. Y ahora lo que me dedico es a empaquetar los productos deshidratados. Nosotros nos dimos la tarea de deshidratar las frutas que poseemos en Cuba. Casos como el coco, la piña, el plátano, el mango, que además tienen características muy estacionales, pues poderlas deshidratar, lograr obtener una fruta deshidratada, significaba extender la vida útil de estas frutas tan concentradas en determinadas épocas del año. Nosotros estamos preparando productos que son naturales, que por la temperatura que se utiliza no se deterioran los aceites esenciales. Por lo tanto, los nutrientes quedan prácticamente como están en la naturaleza. El emprendimiento ahora se encuentra en expansión gracias a las alianzas comerciales con el sector estatal y particular. La participación en ferias comerciales y un trabajo creativo en las redes sociales le han permitido dar a conocer los valores nutricionales, así como los usos domésticos de sus productos. Sin dudas, es Deshidratados Habana, otro ejemplo del ingenio y la capacidad de resiliencia de quienes vivimos en esta isla. Ángel Giral Torres para En Buen Cubano. Seguimos en Buen Cubano. Me gustaría ahora que Oscar, como líder del proyecto Deshidratados Habana, contara qué te motivó Oscar, siendo un académico, un profesor universitario de la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana, para desdoblarte como empresario, era de alguna forma conectar la teoría con el criterio de la práctica, probarte como emprendedor y después que explicaras eso sintéticamente, Maite revelara que ha representado para la oficina del historiador, para el sistema de gestión de la oficina general, el vínculo concretamente, el encadenamiento, yo digo que los encadenamientos estos son libertarios, no son para cerrar, con Deshidratados Habana. Mira, aquí hay un, primero hay un reto personal delante, pero todo esto surgió en medio de la pandemia. Cierre total, hay un problema de producción de alimentos que está a la vista, luego hay una necesidad de conservar esos alimentos también, se empiezan un montón de ideas a encadenarse y en la casa empezamos a hacer experimentos. Primero para el consumo personal. ¿Tú y tu esposa? Yo y mi esposa. Luego vimos una economista también, sí, socia. Entonces empezamos a ver cómo esto en los familiares empezó a ser un producto muy raro, pero muy sabroso y empezamos entonces a visualizarlo como una idea. Y no temieron que no es costumbre, no es un hábito en Cuba el deshidratado. Claro. No temieron que eso no impactara en el consumo. Por supuesto, siempre hay muchos temores, muchos retos, pero a partir del primer día que tú dices, le voy a dedicar a esto tiempo, esfuerzo y recursos, ya eso no puede tener marcha atrás. Ya tiene que ser para adelante y para adelante. ¿Qué lograron? ¿Qué es lo que ofrecen? ¿Qué es lo que producen? Esta empresa produce alimentos deshidratados, frutas, especias, vegetales, viandas. Todo eso se expone a un proceso de deshidratación donde se le extrae la humedad. Son aptos para el consumo directamente. Se le extiende mucho la duración al producto y es un método de conservación. Pero además es una manera de consumir alimentos, los mismos alimentos, de una manera diferente, variada y mucho más apetecible. ¿Y cómo les ha ido? Cuéntame, ¿cómo están imponiéndose en el mercado, por ejemplo? En muy poco tiempo hemos logrado un contrato de exportación a través de la empresa Cítricos Caribe, que por cierto es otro ejemplo de asociación positiva que nosotros podemos mostrar con una empresa estatal, en este caso una empresa importadora. ¿Qué exportan? Ahí estamos, el contrato en este momento está firmando plátano deshidratado. Hay solicitudes de otros productos. ¿Para chicharritas? No, no, es plátano para consumo como snack, plátano maduro. Es una especie de sustituto de la pasa de uva. No tiene químico, no tiene azúcar, no tiene esto. Ese es el principio de respeto medioambiental. También el proyecto trabaja con una filosofía de cero desperdicio. O sea, todo lo que entra al procesamiento tiene que salir con algún valor. Claro que no se logra todavía completamente, pero esa es la filosofía. Las cáscaras se reutilizan, las cáscaras de la piña se hacen unos polvos para infusiones. De las cáscaras de limón se hacen unos polvos espectaculares para múltiples usos, para aliños, para infusiones. Y dime qué tipo de clientes tienen ahora, qué gente ha despertado esa zona del paladar. Lo más variado, lo más variado. Desde personas muy preocupadas por su dieta y por comer sano, hasta niños o padres que compran para sus niños. Los celíacos que tienen su león. Exacto, también es una gama de productos. Muy bueno porque sustituye, digamos, ofertas que no hay. Ofertas que no hay estatalmente. Estatalmente ni privadamente. O sea, esto empieza, ojalá que esto despierte una cultura. Ojalá que muchas más personas se sumen a esta producción de estos alimentos, que hace tremenda falta. Bueno, entonces explica cuál es el vínculo entre Desiratados Habana y la empresa. A ver, qué reciben de ellos y qué les pagan. Bueno, la empresa, rápido para presentarla, muy rápido. La empresa nuestra es la empresa que atiende la oficina y que es la que tributa más al pueblo, como digo yo. La que tiene más cara a la población porque tiene el comercio minorista. O sea, tiene la gastronomía, tiene la recreación y tiene también una gestión inmobiliaria. Caigo en la gestión inmobiliaria porque fue precisamente en un proyecto que desarrolló uno de nuestros arrendatarios en la nave de San José. En el Centro Cultural de la nave de San José. Que se unieron varios emprendimientos y ahí, viendo cómo estaba funcionando todo, fue que encontramos a Oscar a Desiratados. Pero, qué productos. Ya, y entonces, ahora voy a Deshidratados. Algo que tiene que ver con chocolate. Ahora voy a, no, ahora caigo en Deshidratados. Entonces, cuando me dijeron, no, aquí está Deshidratados Habana, que ya habíamos oído hablar de ellos. Le dije, búsquenmelo, vamos a verlo. Entonces, empezamos a ver porque nosotros estamos buscando ese producto, un producto como ese, para poderlo poner dentro del bombón que hacemos en la Casa del Chocolate. Pero no se quedó solo ahí. O sea, está en el chocolate. Nosotros firmamos, de hecho, el contrato. Creo que nosotros nos fuimos ahí la semana próxima, ya estábamos negociando. Eso es un paréntesis que yo quiero decir, porque ya no lo vas a decir. Sí, a ver. El día que nos conocimos, ven para acá, enséñame qué productos tiene. Los probó. Transcurrió una semana y ya habíamos firmado el contrato. Sí, así. Para ilustrar qué cosa puede ser una gestión eficiente. Una gestión eficiente. A la semana ya estábamos firmando contrato y a la otra semana ya estábamos comprando mercancía. Yo quisiera que, Maite, te refirieras a algo que ya lo rozamos prácticamente, el adelantamiento de la oficina del historiador en su vínculo con los emprendedores. ¿En otros momentos en que estaba mucho más cerrada la posibilidad? ¿En cuántos proyectos ustedes están vinculados a ellos allí en La Habana Vieja? Bueno, La Habana Vieja... ¿Y qué surtido, digo, qué espectro de actividades están vinculadas a ustedes de privados y de cooperativas? Bueno, si hablo en particular de la empresa, le puedo decir que tenemos más de 600 contratos con forma, no le vamos a decir forma de gestión estatal, con los nuevos actores. Los nuevos actores. Con los nuevos actores. Más, entre todos, entre cooperativas, entre MIPIMES ahora, entre autónomos que quedan definitivamente como autónomos o trabajadores por cuenta propia, o sea, como nosotros le llamamos. Pero son más de 600 en un abanico muy amplio. Desde la restauración, porque empezamos por la restauración, desde la restauración hasta la compra de una dinámica de productos o servicios, porque es para todos. O sea, como tenemos que abastecer tiendas, arreglar espacios, habilitar un restaurante, y es un abanico amplio de productos. Me gustaría que, mirando hacia el futuro, ustedes reflexionaran de qué manera esta compuerta que se está abriendo, estos procesos de encadenamiento pueden lograr una sostenibilidad, teniendo en cuenta que en nuestro país es casi muy común, es casi muy común que las experiencias comiencen y después declinen bastante. ¿En qué medida? ¿Qué se necesita para que estos encadenamientos tengan sostenibilidad en el tiempo, en el espacio y en la voluntad de la nación? Yo pienso que lo más importante, hay muchos temas, pero lo más importante es garantía de la estabilidad del marco regulatorio. Eso para mí es lo más importante, porque ese es uno de los principales problemas que hemos tenido, que el marco regulatorio ha estado expuesto a oscilaciones, incluso contrarias a políticas oficiales. Entonces, si no das esa garantía de que esto que aprobamos no va a cambiar en términos generales, no va a ser revertida esta política porque es estratégica... ¿Y si acaso cambia para bien? No, siempre hay que mejorar y tiene que avanzar, pero si tú no la vas a revertir, tú te comprometes con que este marco regulatorio es estable, entonces los nuevos proyectos que surjan van a ser proyectos cada vez más estratégicos y cada vez más pensando en prosperar en el futuro y cada vez menos en productos que se preocupen solo por la rentabilidad a corto plazo. Y yo creo un poco a tono con lo que estábamos diciendo en un principio, seguir liberando la mente. Eso es muy importante para que todo funcione bien. Liberando la mente y liberando el cuerpo también, digamos en la metáfora. Sí, sí, sí. Y liberando amarras también, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, con la mente, la mente es lo que muchas veces nos amarra. A veces tenemos un marco regulatorio, pero todavía no tenemos la... Sí, eso es bastante común. Es ahí la... Bueno, nosotros les agradecemos muchísimo su presencia aquí y decir que el encadenamiento vino para quedarse y a pesar de los pesares, a pesar de los obstáculos que puedan haber en el camino, que pueden aparecer, el socialismo cubano necesita de ese vínculo entre el sector privado y el sector estatal. Un vínculo vivificante y con un sentido estratégico hacia el futuro. Nos vemos la próxima semana en Buen Cubano. ¡Suscríbete al canal!